A ver, espérate un momento. Los focos, los focos. Un poquito. Pero me parece que es el ordenador. Estamos grabando ya. Bueno, creo que va a tener que ser así un foco. Pero se oye bien. Se oye bien y te vemos. Sí, sí. Si te vemos con el reflejo de la luz, pero bien. Bueno, arrancamos entonces, ¿no, Javier? Estamos todos muy bien. Adelante. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, amigos y amigas, compañeras y compañeros. Vamos a esta sesión del día de hoy, de este viernes, del seminario sobre poscolonialismos, que está teniendo, creo, un buen desarrollo y además con una participación intensa de quienes asistís a las distintas sesiones, lo cual es muy gratificante. Nuestro invitado de hoy es el profesor Gerardo Pizzarello, de la Universidad de Barcelona, aunque lleva unos años en lo que se llama Comisión de Servicios Especiales, desde el punto de vista académico, porque está dedicado a la actividad parlamentaria. Es diputado por Barcelona, del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, en Común Podem, es su partido de referencia, y además desarrollando una labor intensa. Hoy le agradecemos que esté con nosotros, porque tiene mucho que aportar, tiene un pensamiento muy elaborado en torno a las cuestiones que va a tocar hoy, en torno a otros muchos temas, con su campo de trabajo en el mundo universitario. Es jurista, se dedica a la teoría política, al constitucionalismo, a las teorías de los derechos humanos, a todo ello. Y le agradecemos, por tanto, su generosidad, su tiempo, su energía y su buen hacer que hoy va a compartir con nosotros. Y le agradecemos, pues, su buen trabajo parlamentario, a su vez, y no solo en el hemiciclo, muchas veces lo hemos visto en la mesa del Congreso de los Diputados, sino también en la opinión pública. Es muy activo en la prensa. Y puedo decir que él es uno de los autores, digamos, más representativos, más innovadores del republicanismo en España, como a su vez del federalismo. Entonces, recomiendo que si podéis entrar en Internet, a través de Google, descatar muchos de sus artículos sobre republicanismo, federalismo, etcétera, lo leeréis y lo disfrutaréis, porque, en fin, añade al buen escribir, añade, pues, una fundamentación sólida y un buen trabajo de documentación para cualquier artículo de prensa. Por lo tanto, su lectura siempre es provechosa. Para que os situéis, en este caso, sobre su trayectoria académica, tiene una amplia producción bibliográfica. Voy a citar solo algunos de sus títulos. No es cuestión aquí de vernos comprometidos a citar todo un elenco de obras, pero sí algunas. Un largo terminador, la ofensiva del constitucionalismo democrático, las obras más significativas, los derechos sociales y sus garantías, procesos constituyentes, camino para la ruptura democrática, lo cual tiene que ver mucho con ese debate en torno a la necesaria reforma en profundidad de la Constitución yendo más allá a un nuevo proceso constituyente. Con otros autores, tiene obras como Constitucionalismo, Mundialización y Crisis del concepto de soberanía, lo cual es un tema de amplio calado en filosofía política y coincido con él en que es necesario replantear el concepto de soberanía para resolver ciertas cuestiones fundamentales, claves para, digamos, la viabilidad de nuestro Estado, del Estado español en el largo plazo. Los fundamentos de los derechos fundamentales, también es otra obra suya. La renta básica como nuevo derecho ciudadano. En fin, con esto creo que se puede dar ya un perfil de quién tenemos con nosotros para compartir su reflexión. Él va a hablar de Republicanismo y Anticolonialismo, es el título con el que aparece su ponencia en el programa de nuestro seminario y además le invité especialmente, aparte de conocerle en su trayectoria por las obras citadas, bueno, por un artículo reciente que justamente apareció el último 12 de octubre y que llevaba este título Republicanismo Anticolonial y elaborado además en fin, comentando la obra escrita y la acción llevada a cabo por Bartolomé de las Casas en su día. Pues esa figura destacada en muchos sentidos y que tuvo un papel importante en los debates teológicos, filosóficos, políticos del siglo XVI, bueno, que presenta algunas avistas pero que en cualquier caso es una figura que destaca ampliamente digamos por sus posicionamientos en su día y unos posicionamientos de los cuales podemos digamos recoger un legado importante en esta tradición de pensamiento hispanoamericano, luego latinoamericano, ¿verdad? en términos de derechos humanos y de una visión política que sin duda se puede ubicar en lo que ya en el siglo XVI podemos reconocer desde la actualidad como una tradición republicana y en este caso anticolonialista. Bueno, pues de ello nos va a hablar Gerardo en torno a eso los 50 minutos y después podemos tener un tiempo de diálogo con él y bueno antes de dejarle que se vaya a continuar sus tareas parlamentarias, políticas o a descansar el fin de semana que la semana ha sido sumamente intensa en muchos sentidos. Pues adelante Gerardo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. La verdad bueno es que es un placer poder compartir esta sesión con todos vosotros. Muy agradecido al profesor José Antonio Pérez Tapia por la invitación. También es una persona con la que me unen muchas complicidades intelectuales, muchas complicidades políticas también, una persona que admiro mucho. También por la manera de estar en el mundo que me parece que es importante. Tenemos un tiempo en el que no es solamente importante las cosas que uno dice sino desde dónde se dicen y con qué actitud se dicen. Y para mí José Antonio Pérez Tapia es una persona que con su forma, con su manera de hacer y de estar también señala valores, que creo que es algo que es importante digamos en estos tiempos. Agradezco mucho también esto porque como lo decía él, yo llevo ya, bueno, van a ser casi seis años de mi vida en una situación muy particular. No lo había hecho nunca antes, pero soy diputado desde hace algunos años en el Congreso y antes de eso durante cuatro años fui vicealcalde en la ciudad de Barcelona. que fue mi primera experiencia institucional en el ámbito del municipalismo enormemente intensa porque digamos no estábamos vinculados a partidos tradicionales, a fuerzas políticas tradicionales sino que creo que fuimos producto de la irrupción de eso del magma de movilizaciones democráticas que surgieron en España como consecuencia de la crisis económica que se produce en el 2010. Somos hijos digamos de ese gran crack. Y una de las cosas que me tocó es que siendo yo habiéndome dedicado toda mi vida a la docencia a ser un profesor pues me tocó ejercer tareas ejecutivas primeros y legislativas ahora, ¿no? Y eso tiene una consecuencia que es difícil cuando uno es un cuando uno se dedica a la docencia. Primero que en la política digamos no se trata tanto de mostrar la complejidad de las cosas que es lo que uno hace cuando enseña sino de decidir. Hay que decir qué hay que hacer y en qué dirección hay que hacerlo, ¿no? Y eso a veces hace que uno pierda el sentido de la complejidad que tiene cuando ejerce la docencia. Y luego otra cosa que es importante es que no hay tiempo para pensar. Cuando uno está en la política institucional en primera línea puede decidir pero no puede pensar. Y cuando llega un momento en que uno tiene más tiempo para pensar por lo general es que uno ya no tiene tiempo para decidir. Por lo tanto ese es un dilema al que se enfrenta cualquier profesor intelectual profesora lo que fuera que se dedica a estas cosas. Yo ahora estoy en un punto intermedio cuando estaba en el ayuntamiento no tenía tiempo para pensar para nada. Todos los días era bicicleta parques públicos etcétera no había tiempo. Ahora estoy como en un camino intermedio pero me parece interesante porque otra de las cosas que he descubierto estando en Madrid después de esos cuatro años en Barcelona una cosa que yo no notaba mucho en mi vida la política en Barcelona en general y como en Cataluña se hace mayoritariamente en catalán y yo en Barcelona no tenía conciencia ni siquiera de mi propia identidad en un sentido fuerte del término y desde que estoy en Madrid sí he tomado mucha conciencia de ser eso que en la época de la constitución de Cádiz se llamaban los diputados de ultramar es decir los diputados americanos en Cádiz y yo me siento en parte un diputado por Barcelona me siento en parte un diputado de ultramar me siento un diputado nieto de andaluces porque mis dos abuelos eran granadinos eran de Salobreña y de Motril y en ese cruce de identidades es donde me planteo la importancia de esta reflexión sobre el republicanismo de un lado y naturalmente sobre el anticolonialismo porque digamos yo creo que un republicanismo ibérico a la altura de los tiempos pues tiene el reto enorme de no ser colonial ni en su configuración externa ni en su configuración interna y de ahí la querencia que con José Antonio Pérez Tapia tenemos con el federalismo como una forma de organización no jerárquica de los diferentes a partir de un acuerdo en el que esos diferentes se reconocen como iguales y es aquí cuando llega el 12 de octubre yo sentía la necesidad de pronunciarme sobre el 12 de octubre y pensé cómo hacerlo desde una perspectiva republicana que interpele ambos lados del océano que interpele América había yala y que interpele también a España que interpele a la península con qué elementos construir digamos eso y naturalmente yo en esto tuve la suerte de tener en Barcelona muy buenos maestros aquí en Cataluña hay una escuela una escuela de lo que podríamos llamar una especie de marxismo abierto marxismo crítico que tuvo una referencia importante que fue Manuel Sacristán que es un nombre que quien no lo conozca vale la pena apuntar y Manuel Sacristán tuvo dos discípulos para quien la cuestión colonial ya tenía una ya llegó a tener una cierta importancia una de sus compañeras era de México y él tuvo era un intelectual enormemente curioso llegó a aprender Nahual y entre dos de sus discípulos más importantes hay dos que me influyeron mucho a mí uno es Francisco Fernández Güell Paco Fernández Güell a quien no lo conozca también vale la pena mucho leer a Paco porque lo que yo sé y voy a explicar ahora de Bartolomé de las Casas viene de ahí y viene también de otra persona muy importante que es Antoni Dumenek autor de un libro a mi juicio ya un gran clásico sobre el republicanismo que se llama El eclipse de la fraternidad una revisión socialista de la tradición republicana que podría ser en realidad una tradición republicana de una lectura republicana de la tradición socialista ambas cosas podrían plantearse ¿no? y entonces de aquí parte digamos también mi toma de conciencia de lo que significa el republicanismo ¿no? de entrada el republicanismo como una teoría política y una teoría de la acción política de la libertad que a mí me parecía fundamental siendo una persona digamos que me considero de izquierda una teoría política que reivindica la libertad ¿no? que la libertad no es una cosa de los conservadores o de las derechas sino que tiene una centralidad en el pensamiento político de izquierda sin el pensamiento político republicano el republicanismo como una teoría de la libertad que entiende la libertad como la ausencia de dominación ¿no? como la ausencia de opresión y que entiende la libertad como un concepto que exige para poder ser ejercido la satisfacción de las condiciones materiales que hacen posible la libertad sin satisfacción de las condiciones materiales de la libertad no hay libertad y esto yo tomé conciencia de ello con Tony proviene de Aristóteles obviamente ¿no? Aristóteles es seguramente el primer gran teórico del republicanismo desde este punto de vista y en la historia ha habido diferentes concepciones republicanas yo creo que hay dos grandes tradiciones republicanas en el sentido que merecen reseñarse una es el republicanismo digamos aristocrático o oligárquico que reconoce que la libertad son las condiciones materiales que la hacen posible que reconoce que no es libre quien vive dominado por otros ¿no? por un amo por el padre en la familia pero que en cambio cree que esa libertad tiene que estar restringida a un grupo limitado de personas Aristóteles lo pensaba así por ejemplo ¿no? Aristóteles fue un digamos un exponente preclaro de lo que podríamos llamar el republicanismo aristocrático ¿no? de los aristoi y en cambio hay otra tradición republicana que es la tradición republicana democrática que es la que entiende que esas condiciones materiales materiales de la libertad y que la idea de libertad como no dominación debe extenderse a todas las personas comenzando por aquellos que están privados de esas condiciones materiales es decir que es una teoría del republicanismo democrático igualitaria y que coloca a los pobres a los privados de sus condiciones materiales de vida en el centro de esa construcción Aristóteles como digo es el gran teorizador republicano pero no era un republicano democrático y el gran drama es que en general el republicanismo democrático al ser el republicanismo de los pobres no tuvo quien le escribiera los grandes teóricos del republicanismo pues eran gente que pertenecía a la aristocracia ¿no? y entonces lo interesante para mí en todo esto es esta idea que tanto Paco Fernández como Tony Dumenes señalaban mucho que esa teorización del republicanismo democrático vinculado a la generalización de la libertad como no dominación a todas las personas está en la base de la teoría moderna de los derechos humanos y la pregunta es ¿dónde aparece eso? y uno se da cuenta que la teoría moderna de los derechos humanos en buena medida es una respuesta a un hecho fundamental que conmueve conciencias que es el descubrimiento la conquista y la destrucción de América y por eso entre los primeros teóricos de ese republicanismo potencialmente igualitario democrático se encuentran una serie de teólogos españoles que reaccionan frente al horror de lo que ellos mismos describen como la destrucción de las indias entonces este ya es un tema que es interesantísimo porque aquí aparecen efectivamente después de 1492 pues una una serie de teólogos vinculados a lo que se conoce como la escuela de Salamanca y allí está Francisco de Vitoria y allí está luego más tarde Francisco Suárez y allí está Juan de Mariana y sobre todo allí está un personaje que a nosotros nos interesa mucho que es Bartolomé de las Casas porque de todos esos teólogos fue al que le tocó estar en América le tocó estar en América porque era de una familia de encomenderos y en su experiencia en América él adquiere conciencia de lo que significaba el colonialismo y lo que significaba la destrucción y como estudiosos de Aristóteles dicen aquí hay algo que chirría nuestra concepción de la libertad de la libertad como no dominación hay algo que chirría y efectivamente es en esa España del siglo XVI con el dominico Francisco de Vitoria con el jesuita Juan de Mariana con Bartolomé de las Casas donde se configura esa primera gran teoría de los derechos humanos que luego va a influir en la revolución inglesa en la revolución francesa en la revolución norteamericana que va a atravesar todo el siglo XX en las grandes revoluciones o en muchas de las revoluciones anticoloniales del siglo XVIII y del siglo XIX que van a estar muy presentes esas ideas y van a llegar incluso hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos la Declaración Universal Antifascista de 1948 hay un hilo ahí claro cuando uno advierte la existencia de ese hilo es como un fogonazo ¿no? de luz pero pero efectivamente efectivamente digamos es así ¿no? porque me parece a mí que muchas veces se interpreta hay algunas interpretaciones que tienden a identificar colonialismo y modernidad bueno no Bartolomé de las Casas fue moderno desde ese punto de vista y fue claramente anticolonialista y muchas modernidades que se producen al mismo tiempo ¿no? y quienes reaccionan frente a la destrucción de las Américas pues no solamente generar una teoría política sino que reaccionan frente a eso ¿en qué consiste esa teoría política? bueno para Victoria es clarísimo primero entre la igualdad entre los hombres ¿no? la idea de la igualdad de que el género humano la especie humana es una y que por lo tanto lógico es el principio digamos de igualdad y para ellos ya la esclavitud no es una institución natural como para Aristóteles se separan de Aristóteles en eso y entonces cuando ven la situación que se está produciendo en América dicen esto es una barbaridad porque los seres humanos siendo una la especie tienen derecho a comunicarse entre sí a través de unas reglas que tienen que ser universales son los padres del derecho internacional moderno del derecho internacional de los derechos humanos y el principio en eso es el emperador no es soberano son soberanas las personas reconocidas en un pie de igualdad incluso Francisco de Vitoria dice en su momento también tiene una teoría de la propiedad no se puede ser republicano sin tener una teoría de la propiedad y Francisco de Vitoria dice una cosa muy básica en términos digamos incluso republicanos cuando uno descubre algo que no es de nadie tiene derecho a apropiárselo si no es de nadie pero claro dice él en América había gente había poseedores y por lo tanto él llega a decir allí los españoles son culpables de escándalos crímenes y grandes impiedades fíjense eso es como digo Francisco de Vitoria en el siglo XVI escándalos crímenes y grandes impiedades y Bartolomé de las Casas va en una en una dirección en una dirección similar era sevillano había nacido en 1474 como digo hijo de mercaderes con 20 años había llegado a estar en Haití más o menos y le lleva a él pues casi digamos poco más de 30 años cuando tenía poco más de 30 años a tomar conciencia de lo que él había vivido él sale como hijo de mercaderes es un religioso un fraile pero hay un proceso interesante de conversión incluso para utilizar el término religioso suyo donde él se da cuenta de lo que forma parte de lo que ve efectivamente allí y se da cuenta que la encomienda ese sistema prácticamente de trabajo esclavo al que se sometía a las poblaciones originarias en la América central era un crimen era un crimen absoluto era un crimen horrendo y de hecho en 1542 Bartolomé de las Casas escribe pues eso su brevísima relación de la destrucción de indias de la destrucción de indias y llega a decir que hay 12 millones calcula él en esa época de amerindios muertos como consecuencia de torturas de crímenes él no tiene en cuenta en esa descripción por ejemplo las enfermedades que se generaban como producto pero en su cálculo 12 millones y eso le parece una barbaridad igual que le parece una barbaridad a Francisco de Vitoria y es interesante porque esa generación no solamente se opone al colonialismo que está generando la monarquía más allá del océano sino que también se opone a la destrucción interna que en este caso la monarquía absoluta está generando dentro de la propia Europa eso es fantástico en 1521 es una cifra interesante para anotar es cuando Hernán Cortés entra en Tenochtitlán en 1521 es el mismo año en que Carlos I Carlos V arrasa con los comuneros en Castilla y luego con las germanías valencianas campesinos valencianos y antes con los irmandiños gallegos campesinos gallegos y en 1521 es también la guerra contra los campesinos sanabaptistas alemanes es decir que 1492 no solamente marca el colonialismo externo y la expoliación de los pueblos amerindios sino también en buena medida una ofensiva brutal contra los pueblos campesinos en Europa que se levantan contra las monarquías absolutas en en diferentes países de Europa y esto es absolutamente interesante ¿no? porque en el caso de Vitoria y en el caso de Bartolomé de las Casas esto los lleva no solamente a condenar la destrucción de las Indias sino a desarrollar una teoría republicana propia del buen gobierno en la vieja línea aristotélica que debe ser un buen gobierno antitiránico y antidespótico una teoría política de la liberación antidespótica y los monarcas absolutos por la propia configuración digamos de la monarquía son proclives a incurrir en ese tipo de despotismo y de absolutismo entonces es un pensamiento que está pensado para fuera de Europa y para Europa ¿no? y a mí eso me parece me parece como una cosa fascinante y son esos teólogos españoles dominicos jesuitas Juan de Mariana por ejemplo pues también es el gran teórico incluso del tiranicidio se puede llegar a matar al tirano si el tirano es injusto y no queda otra alternativa claro imagínense lo que significó eso en Europa todos los revolucionarios ingleses del siglo XVII ¿no? Sir William Coke cuando condena al patíbulo a Carlos I de Inglaterra había leído a Mariana Locke conocía a Mariana Locke conocía a Mariana y al Inca Garcilaso los revolucionarios franceses conocían a Mariana Flogance Gautier que es una muy buena historiadora francesa tiene una historia del derecho natural revolucionario Flogance Gautier dice que la Mariana francesa recuerdan el cuadro ese de Mariana con la bandera de la revolución de 1830 la Mariana francesa no es una imagen de mujer Mariana es el nombre que los contrarrevolucionarios franceses le daban a la república y le llamaban Mariana por Juan de Mariana el republicanismo es marianista entonces ahí hay un hay un viaje de ideas que la verdad que es enormemente fascinante y Bartolomé de las Casas que comienza haciendo una teorización sobre la ilegitimidad de la conquista de la conquista española acaba siendo una teorización del republicanismo democrático y del republicanismo revolucionario finalmente ¿no? como digo esa es la escuela de Salamanca Mariana quizás es uno de los de los ejemplos digamos más más claros ¿no? y en eso bueno hay un momento en que Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria obtienen una pequeña un pequeño triunfo que es en 1542 cuando como consecuencia de su batalla Carlos V bueno acaba pues eso reconociendo ¿no? que había que hacer una reforma legislativa y se aprueban unas nuevas leyes que morigeran el trato que recibían los pueblos amerindios como consecuencia de la encomienda ¿no? se constitucionaliza diríamos hoy en términos modernos esas relaciones coloniales se les pone un pequeño límite pero eso dura muy poco dura muy poco porque la reacción de los encomenderos es brutal 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 igual que sigue siendo hoy porque una de las cosas que me gustaba mucho de Tony Dumenes que es que él siempre decía el nuevo partido de los encomenderos y yo cuando pienso en el congreso de los diputados y veo a los diputados de Vox que tienen amigos en Bolivia que son amigos de los grandes terratenientes siempre digo el nuevo partido de los encomenderos los viejos encomenderos del siglo XVI siguen estando en América a ambos lados ¿no? del océano pues bien en el siglo XVI la reacción de los encomenderos es muy fuerte y ese periodo de limitación dura muy poco y entonces Bartolomé de las Casas empieza a perder influencia en la corte y se radicaliza y ya va hasta el fondo digamos de su teorización ¿no? y se da cuenta que el problema del colonialismo hay un problema fundamental que no solamente tiene que ver con la imposición a sangre y fuego de la lengua de los vencedores etcétera etcétera sino que tiene que ver también con algo que tiene una raíz económica y lo que él viene a decir es mientras no se suprima el régimen de encomienda no va a haber relaciones iguales y no va a haber relaciones libres el problema es la encomienda yo propongo la supresión a perpetuidad de la encomienda claro eso exigía un cambio económico enormemente brutal pero era lo mismo finalmente que pedía a los campesinos europeos que se oponían al absolutismo ¿no? la protección de los bienes comunes no nos quitéis los bienes comunales sin bienes comunes no hay libertad y Bartolomé de las Casas llega a esta conclusión en la última época de su vida y yo digo una cosa ahí que es importante que es que él se arrepiente de una sola cosa que había defendido que es que en un momento dado él defendió la necesidad de importar esclavos negros africanos para intentar pues mitigar la tragedia que él veía que se estaba produciendo con los pueblos con los pueblos indios ¿no? y luego se arrepiente digamos de se arrepiente de eso pero Bartolomé de las Casas pues se convierte digamos en una figura como digo muy importante de eso y esa teorización de los derechos humanos de la escuela de Salamanca impacta en la revolución francesa en la revolución inglesa e impacta también en la propia revolución francesa ¿no? la revolución francesa está llena de referencias a Mariana y es interesante porque la tradición republicano-democrática no solamente se construye como anticolonialista sino como abolicionista abolicionista de la esclavitud y ahí ya digo una teorización que en el caso de los teólogos españoles tenía orígenes en Aristóteles sin embargo se separa de Aristóteles a la hora de pensar que la esclavitud era algo natural obviamente Bartolomé de las Casas es un derrotado es un derrotado por el partido de los encomenderos es un derrotado por los teóricos de los encomenderos hay una famosa disputa entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda en 1550 en Valladolid donde Ginés de Sepúlveda que era aristotélico también y que era un tipo brillante muy inteligente pero él defendía otros intereses y él dice que son bárbaros y que hay que aplastarlos y Bartolomé de las Casas dice pero como bárbaros más bárbaros serán los encomenderos y los conquistadores que cometieron crueldades como se puede decir que era una guerra justa cuando producía este tipo de consecuencias como se puede decir que hay razas bárbaras los alegatos de Bartolomé de las Casas son alegatos anticoloniales impecables en ese sentido y él acaba desarrollando pues un principio de que no puede haber injerencia de un pueblo sobre otro sin el consentimiento de ese pueblo es un principio anticolonial básico pero finalmente es un principio republicano democrático que es la idea de que la soberanía popular está en la base no se puede hacer nada que vaya contra la soberanía popular y el rey en este sentido debe estar sometido a la soberanía popular eso es de las Casas pero es también Mariana claro imagínense lo que significa cuando uno dice que el rey tiene que estar sometido a la soberanía popular cuando eso viaja a Inglaterra y Carlos I intenta pasarse de la raya pues ya digo acaban el patíbulo y a Luis XVI le pasa lo mismo porque habían roto una relación fiduciaria una relación de confianza entre el soberano que es el pueblo y el representante digamos del pueblo no me gustaría que sea confuso lo que estoy explicando pero me interesa ver cómo se produce ambos lados del océano no es una cosa digamos puramente unilateral y me parece que en algunas teorizaciones de coloniales a veces desaparece digamos esas historias hay una modernidad que es colonialista y la modernidad bueno por un momento ¿qué modernidad? ¿cuál? ¿cómo? hay muchas modernidades y hay muchas posiciones respecto de esto como digo esto llega a Francia y cuando llega a Francia en la revolución hay un debate sobre el colonialismo hay un partido colonialista en Francia igual que había el partido de los encomenderos en España pues Francia también tiene su partido colonial que en general es el partido de la Gironda no eran los girondinos y el partido anticolonialista son los jacobinos que nunca se llamaron a sí mismos jacobinos fue un nombre también de sus adversarios ¿no? para criticarles y entonces lo de la Gironda a los jacobinos que estaban en contra del colonialismo los insultaban diciéndoles son las casistas son seguidores de las casas y el principal las casista en esto en la revolución francesa fue el vilipendiado Maximilien Joves-Pierre que en una sesión memorable yo siempre sueño me imagino intentando en el Congreso reproducir ese momento un discurso a la Robespierre ¿cuándo tendré oportunidad de poder decir una cosa así? pero Robespierre los enfrenta y les dice si aquí hay que elegir entre que perezcan las colonias francesas o que perezca la felicidad la libertad la igualdad que perezcan las colonias pero que se salven los principios eso es brutal eso es brutal y eso lo dice Robespierre y la esclavitud y el colonialismo se suspende durante ese periodo de vigencia de la constitución republicano democrática de 1793 la más democrática que hubo digamos en Francia y es lo que explica la existencia de ese libro precioso de James los jacobinos negros referido a Haití a la revuelta haitiana que no se hace contra el discurso de los derechos humanos no se hace contra la modernidad europea no, no a ver se hace en nombre de los derechos que se habían proclamado en la propia revolución francesa de esa tradición republicano democrática que el anticolonialismo haitiano asume como propia dice claro efectivamente si hay igualdad si hay esto el colonialismo no está justificado y Haití proclama su primera república negra no contra los jacobinos contra Napoleón que ya era otra cosa Napoleón como sabemos es un personaje que está a medio camino hay un joven Napoleón vinculado a la a la república y a la revolución francesa que es el que triunfa militarmente porque cuando Napoleón ganaba batallas normalmente era porque había podido reclutar al campesinado a la gente de abajo con las promesas del republicanismo democrático y luego está el Napoleón imperial el emperador que entre otras razones no solo por esa pero pierde las batallas porque ya no es capaz de apelar con un programa republicano también de distribución de bienes de reforma agraria etcétera etcétera a sus propias bases digamos y entonces ahí hay un vínculo y ahí se empieza a construir una especie de republicanismo anticolonial basado en estas ideas y los procesos de de independencia de las colonias americanas cuando cae preso Fernando VII y están llenos de estos pensadores ahí está Mariana ahí está Locke ahí está Rousseau ahí está toda esta teorización de la revolución francesa está Thomas Paine el famoso Tom Paine otro gran teórico un republicano interesantísimo yo soy muy fanático de Thomas Paine que había nacido en Inglaterra y que luego llegó a participar en la revolución americana se fue después de la revolución norteamericana y participó en la revolución francesa se opuso a los jacobinos porque Paine era un gran humanista y estaba en contra de la pena de muerte hay un famoso debate ahí en el que Paine dice no se puede que yo atinara al rey porque acabaríamos sentando un precedente que nos llegará a nosotros que ahí era partidario de de la solución griega ¿no? del ostracismo con Luis XVI pero no matarlo es un personaje interesante todos esos personajes eran muy conocidos en América y cuando se hacen las grandes revueltas digamos por la independencia tiene un papel muy importante y yo ahí también me detuve en eso en Cádiz porque a mí Cádiz me interesaba ya digo por esto de los diputados de Ultramar que es muy interesante porque esos diputados de Ultramar oponen digamos a la relación colonial por decirlo de alguna manera el federalismo la relación entre iguales llegan los diputados de Ultramar y se dirigen a Fernando VII que estaba preso y le piden una relación entre iguales y les acusan de federalistas no federalistas son palabras pecaminosas prácticamente federalistas es la gran acusación y ahí hay un discurso muy muy interesante que yo comentaba en el artículo este que había escrito que es el de un diputado suplente del virreinato del Perú Dionisio Inca Yupanqui que era indígena descendiente de Incas y que le dice a Fernando VII vengo a hablarle como como Inca como Indio y como Americano y entonces se expone primero los agravios ¿no? el listado de agravios el maltrato en América el régimen de las encomiendas vuelve a aparecer otra vez ¿no? la explotación la y luego dice un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre otro principio anticolonial básico un pueblo que oprime a tu pueblo no puede ser libre o federalismo o o nos vamos y se fueron al final porque cuando Fernando VII pues salió del cautiverio al que lo tenían sometido Napoleón al que lo tenían sometido Francia pues como saben llegó renegó de la constitución de Cádiz se acabó y quiso pues mantener el régimen parasitario que mantenía la monarquía absoluta que necesitaba a la a las colonias y que determinó una configuración de la propia economía peninsular nefasta ¿no? que yo creo que la arrastramos hasta hoy yo creo que arrastramos hasta hoy digamos en parte ese 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 problema y entonces el el diputado Dionísio Inca Yupanqui pues plantea la idea de la relación federal y esa relación se rompe y muchas de las colonias americanas se convierten en repúblicas ahora como decía el gran teórico eh peruano Julio César Mariátegui en repúblicas falseadas porque son repúblicas que para conseguir la independencia de la metrópoli pues tienen que reclutar a mujeres población india población negra los ejércitos independentistas en América están hechas de todos esos sectores populares ¿no? pero una vez que se obtiene la independencia política pues en muchos casos hay una pequeña oligarquía mestiza o criolla descendiente de españoles que es la que continúa manteniendo el poder político por eso a mí me es una cosa que me genera una cierta frustración porque cuando voy a América Latina intento defender el republicanismo y yo he estado en Bolivia hace poco en Bolivia uno dice república y la gente hay mala la gente quechua te mira como como la república la república aquí es oligárquica la república es enemiga del reconocimiento de los pueblos originarios y es verdad pero es un republicanismo oligárquico es un republicanismo elitista no es un republicanismo democrático pero en muchos sitios de América por ejemplo la expresión república está contaminada ya porque el republicanismo es oligárquico en Chile en Argentina en parte en Bolivia evidentemente por eso en Bolivia la gente dice ahora el estado plurinacional de Bolivia pero no se atreve a decir la república plurinacional porque república es oligarquía luego cuando uno habla el problema no está con la palabra república pero bueno eso ha quedado ahí como como contaminado ya para ir como redondeando ahora Paula parece que estaba bueno y entonces hay como digo este vínculo transoceánico entre estas ideas que atraviesa mucho la relación entre España y América porque aquí la reflexión sobre el colonialismo España y América es muy interesante y por razones culturales sigue siendo fundamental por la presencia del idioma por porque finalmente a pesar de que el castellano es la lengua de los vencedores por razones históricas se acaba convirtiendo también en lengua de los vencidos el inca yupanqui se dirige en castellano al rey Borbón Fernando Fernando VII y va a ser el idioma de Simón Bolívar descendiente de Vascos y va a ser el idioma del presidente Zapoteca de la primera de la República Mexicana Benito Juárez pero hay digamos ese diálogo anticolonial en el que la independencia aparece como la última alternativa frente a la negativa de reconocer una relación entre iguales no hay relación igualitaria independencia y eso ocurre digamos durante el siglo XIX a comienzos del siglo XIX por ejemplo cuando en España eso también lo recordaba como hace poco cuando en España se produce la primera gran revolución liberal aunque el liberalismo español como ustedes saben galitano no tiene nada que ver con eso que hoy llamamos neoliberalismo no era liberalismo en ese sentido pero cuando se produce la primera gran revolución liberal de 1820 el llamado trienio liberal uno de los protagonistas de esa revolución es el general Riego y al general Riego le habían encomendado que vaya a reprimir a los independentistas en América a los rebeldes y Riego dice no cómo voy a ir yo a matar a los rebeldes si el problema que tenemos no es en América el problema es la monarquía absoluta aparecen como digo esas luchas como en los dos en los dos ámbitos bueno y a partir de ahí ya digo es interesante porque hay una una relación entre la metrópoli y lo que eran las colonias en el que ese tema está muy presente igual que los colonialismos internos respectivos a Bolívar le acaba pasando lo mismo Bolívar cuando se da cuenta que no puede ganar la batalla contra las tropas realistas acaba en su discurso de Jamaica defendiendo la abolición de la esclavitud porque sabe que necesita que la población negra que la población afrodescendiente que la población indígena se sume a los ejércitos ¿no? bueno y eso atraviesa como digo el largo siglo XIX el partido de los encomenderos el partido de las relaciones subordinadas frente al partido republicano democrático defensor de relaciones igualitarias yo ahí en el artículo que escribí el 12 de octubre recuerdo una figura interesante que con José Antonio conocemos bien que es Francisco Pí Margal también catalán que fue presidente de la primera república española un gran exponente del republicanismo democrático que internamente es federal por ser democrático y que externamente en este caso que en el caso de Pí es muy claro es abolicionista de la esclavitud y es reconocedor del derecho de los pueblos coloniales al autogobierno eso lo defiende Pí para Cuba por ejemplo o para Filipinas dice si no permitimos que Cuba y Filipinas decidan libremente su destino vamos a perder Cuba y Filipinas y se perdió y en este caso concreto me parece a mí ya digo de la relación entre España y las Américas estas historias que estoy explicando aquí me parece que siguen o sea yo creo que se puede rastrear esa tradición los lascasistas los marianistas la gente que estuvo con los momentos de profundización democrática de la revolución francesa el anticolonialismo el abolicionismo de la esclavitud hay una línea que viene desde el siglo XVI desde el siglo XV perdón cuando se produce el encuentro la conquista la destrucción de América etcétera etcétera de ese momento hasta la actualidad para mí hay un hilo complejo no lo quiero tampoco simplificada hasta lo grotesco hay complejidades pero hay un hilo hay esas dos tradiciones las y los descendientes de las casas las y los descendientes de Sepúlvera el partido de los encomenderos el partido de las y los defensores de la relación entre bienes comunes y libertad entre bienes comunes y democracias grosso modo el federalismo como posible relación de iguales entre los pueblos y me parece que ese es un elemento un elemento clave porque yo una cosa que aprendí de Tony Domenes y en eso con eso acabo es la importancia de pensar estos temas porque hubo hubo un momento en que se produce una especie de descubrimiento del pensamiento republicano a través de algunos constitucionalistas de los Estados Unidos Cass Anstain o teóricos políticos Philip Petit 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 fue un autor muy reivindicado por ejemplo por José Luis Rodríguez Zapatero el que fue presidente del gobierno que era un republicano petitiano pero el problema que tenían esas construcciones republicanas como bien dice Anthony Domenes es que eran poco situadas históricamente el desafío es no pensar simplemente en abstracto sino las formas históricas concretas que adoptan ese tipo de vínculo y eso no impide reconocer como digo una cierta tradición republicano-democrática no impide reconocerla pero hay que situarla digamos históricamente y ahí aparecen cosas que en muchos libros de la academia norteamericana sobre republicanismo no aparece no está en las casas dice ¿dónde está Bartolomé de las Casas aquí? ¿dónde está la escuela de Salamanca? ¿por qué no están? ¿por qué en las construcciones anglosajonas o en muchas de ellas no aparecen lo suficiente? ¿no? y eso es importante y eso explica digamos muchas explica muchas cosas pero a mi juicio deben deben tenerse presentes porque nos dicen mucho también de las tareas que un republicanismo anticolonial tiene tiene hoy ¿no? yo a veces lo hablo con gente en América Latina que dicen no Europa está perdida el anticolonialismo tiene que ser anti-europeo ¿por qué? pero un momento ¿cómo anti-europeo? y las luchas de los pueblos campesinos en Europa y las batallas de las casas y durante la revolución francesa y no la revolución francesa la ilustración es la modernidad y la modernidad oprime bueno el momento es que la configuración no es una configuración estática hay relaciones históricamente datadas con conflictos internos hay disputas por ¿no? y no se puede regalar simplemente me parece a mí como conceptos de ese tipo ¿no? Tony siempre decía hoy se coloca Hobbes como un gran pensador moderno y Hobbes era un defensor de la restauración absolutista básicamente era un señor que tuvo mucho miedo cuando vio lo que ocurría con las reacciones republicanas contra el absolutismo en Inglaterra y del miedo ese dijo poder absoluto ya otra vez la monarquía absoluta bueno puede ser que Hobbes sea moderno en ese sentido pero y la tradición republicana de los diggers los levelers los campesinos igualadores ¿no? no eran modernos bueno eso es más o menos lo que lo que quería como como contarles saber a partir de ahí qué les resuena de lo que he dicho y si podemos tener un un diálogo o lo que les interese muy bien muchísimas gracias Gerardo por tu magnífica ponencia yo creo que arroja mucha luz para muchas cuestiones que nos interesa debatir y profundizar en ellas desde la tradición republicana los componentes anticolonialistas de esa tradición bueno además en este seminario que se bueno organizado y llevado a cabo telemáticamente pero desde la facultad de filosofía y letras de Granada desde la universidad de Granada por tanto bueno pues es muy de agradecer por ejemplo las referencias que ha hecho a Suárez nuestro paisano Francisco Suárez que bueno tuvo un peso también importante en el pensamiento no solo español y de las escuelas de Salamanca y otras que siguieron en el siglo XVII sino que tuvo un peso enorme en Europa en Europa durante un tiempo importante bueno pero ya en este caso no es cuestión de resaltar su metafísica y otras elaboraciones pero su misma elaboración del concepto de soberanía y como bien has dicho citando otros autores estudia y bueno y se pronuncia ampliamente acerca del derecho de rebelión cuando no se cumple el pacto verdad por parte de quien gobierna fuera el rey u otros como en América los reyes u otras figuras institucionales del momento es importante y luego bueno desde Granada también como has mencionado la figura de Riego u otros pues hay que recordar a Mariana Pineda verdad que bueno pues es una figura emblemática de ese republicanismo excepto en la tradición liberal de aquellos momentos en el siglo XIX distinta de lo que luego es el liberalismo posterior y el neoliberalismo claro desgraciadamente son figuras muy poco conocidas es decir yo muchas veces digo también de broma que si Suárez no hubiera sido español hubiera sido alemán aquí tendría en Granada pues una gran avenida y no solo la placita dedicada a su nombre en el lugar bueno hay un instituto el más antiguo de Granada pero es muy desconocido su obra y su pensamiento es una figura de máximo nivel quiero decir que nos falta bueno una tarea importante de recuperación de ese vector más humanista abierto progresista en su día republicano anticolonialista de la propia tradición no solo hay que beber de otras tradiciones sino recuperar hacer ese trabajo también de memoria verdad y de memoria también intelectual y de memoria bueno y luego pues recuperar eso pues a través de los filtros que haya que hacer respecto a cómo interpretamos la modernidad o las modernidades cuestión que por mi parte hablaba ayer y cómo hay que recuperar bueno pues un pensamiento que en su día como has mencionado pues era elaborado por teólogos con una fuerte carga filosófica y especialmente aristotélica veniendo de la escolástica y bueno pero digamos pasando eso por los filtros bueno de un pensamiento que asume una secularización que llevemos a cabo bien de eso pues hay una herencia muy importante que retener ahí y que además funciona como un cauce de diálogo entre los sures ¿verdad? del sur de Europa nuestros sures hablamos de Andalucía los sures de América o de otras latitudes ¿no? y yo creo que es un vector muy importante que ayuda bueno pues a replantear muchas de las cuestiones que hoy formula el pensamiento de colonial pero además no solo plantearlas para digamos otros países que están en sus respectivos procesos sino como bien has dicho para el nuestro también es decir para lo que se puede hacer en España al respecto puesto que no estamos libres de relaciones neocoloniales en el mismo seno de la Unión Europea o de reproducción de relaciones coloniales internas en nuestro propio país o de seguir reproduciendo bueno pues mentalidades colonialistas de un imperialismo que está en el imaginario colectivo ¿verdad? que sigue funcionando y en la relación con las repúblicas americanas bueno pues da lugar a planteamientos políticos bueno por lo menos torpes y en muchos casos no solo desafortunados sino que impiden un diálogo efectivo y otra relación distinta que no que no llega a ser entre iguales incluso se mantiene podemos mencionar incluso en el campo cultural algunas cuestiones creo que era el año pasado cuando se pretendió que 2019 fuera el año del español en similitud al año del francés que fuera anterior pues en fin con esa manía de copiar a los galos se levantaron las academias del español de las repúblicas americanas porque como la república la Real Academia Española se planteaba un centenario celebrar el español en 2019 sin contar con las repúblicas americanas cuando en América es donde están 450 millones de hablantes y aquí estamos los cuarenta y tantos eso es indicio de esa mentalidad colonial o cuando se le dice a un presidente de una república que tiene que convocar unas elecciones en seis meses o en dos semanas pues son planteamientos de resabios colonialistas si no se han enterado y claro aparte de las torpezas políticas que ellos suponen pues nos queda una importante labor de recuperar elementos de la propia tradición no para repetirlos de manera ingenua o anacrónica sino para nutrirnos de eso y ponerlos al día con los planteamientos republicanos tú mencionaste que en América lo republicano está muy lastrado contaminado por lo colonial bueno y resulta difícil a veces hasta utilizar el término república pues en España no pasa otro tanto con república no pasa otro tanto con federalismo y los encomenderos locales como has dicho de manera muy gráfica pues pretenden es decir borran borran toda una tradición es decir la tradición republicana en español no arranca solo de hace 80 años o la segunda república tenía su propia tradición anterior has mencionado también a Pima Real con la primera república ¿verdad? entonces aquí hay una tarea importante incluso de dar esa batalla en el lenguaje en las ideas y de ahí alumbrar las prácticas ¿no? pues sí quería agradecerte muchísimo tu exposición que arroja mucha luz sobre todas estas cosas sobre una figura yo creo clave para todo este debate que nos ocupa como es Bartolomé de las Casas y en su contexto como antecesores de derechos humanos desde aquel derecho de gentes que alumbró la teología del barroco y bueno desde Granada pues también quiero subrayar la importancia de ciertas figuras que hay que recuperar en todas sus valías más allá de en fin de cuestiones anecdóticas o más superficiales ¿no? bueno es el momento de abrir un tiempo bueno vamos a retener aquí un poquito a Gerardo por lo menos tenemos hasta las siete si es posible para que aborde las cuestiones que tengáis a bien plantear que seguro que pueden ser muchas y siempre interesantes me agrada mucho y esta mañana lo comentaba con algunos colegas y compañeros de la facultad en fin que es un grupo muy participativo y con un con un claro interés en en fin en no tener solo una posición pasiva ante lo que aquí desarrollamos sino un planteamiento de interacción muy muy efectivo ¿no? también Javier pues tiene eso su trabajo bien llevado a cabo así que Javier sigue trabajando y vino a quien le toca si hay palabras pedidas